Muy buena gente, ¿qué tal estamos? Soy aquí un nuevo vídeo en el cual quiero hablar sobre un tema más que interesante, ¿de qué tema vas a hablar hoy infiltrado? Hoy vamos a hablar sobre algo del pasado Sí, algo del pasado Hoy vamos a retratar a Sassel otra vez más ¿Y por qué vamos a retratar a Sassel hoy otra vez? Porque vamos a certificar aquellas palabras que dije en el pasado las cuales Sassel se metió con los programadores, con los diseñadores con los... bueno con la gente que trabaja en la industria del videojuego diciendo que por qué los videojuegos de Playstation, Xbox o PC pesaban tanto y por qué los de Nintendo Switch pesaban tan poco que hacían maravillas de programación diciendo incompetentes a lo que serían los desarrolladores de videojuegos de las otras plataformas de videojuegos, como ya llega a ser PC, llega a ser Xbox, llega a ser Playstation 4, ¿no? Alabando a la programación de Zelda Breath of the Wild de los Mario, de los NESO que son juegos que pesan 8 GB juegos que pesan 13 GB con mundos abiertos superenormes donde todo se ve visualmente tan precioso pues en este video lo que vamos a hacer es retratar a lo que sería Sassel y vamos a certificar todas aquellas palabras que yo dije en el pasado ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque la gente claro, la gente dice hostia ¿Cómo va a tener razón esta persona que tiene mil suscriptores en aquel momento o 600 suscriptores persona que nadie conoce ¿Cómo vamos a creer a esta persona? Vamos a creer más a esta persona que tiene 300.000 suscriptores y que realmente sus palabras valen más que una persona que tiene muchísimos menos suscriptores Vamos a hablar de un video ¿Vale? De por qué los juegos pesan tanto ¿Vale? Vamos a hablar oficial de medios especializados dentro del mundo de los videojuegos que han hecho una investigación sobre por qué pesan tanto los videojuegos pues seguramente ahora sí que me crea las palabras que ellos dicen pero si lo dice un chaval que nadie conoce que vete tú a saber si realmente lo que él dice es verdad ¿Por qué él va a ser modelador 3D? ¿Por qué él va a ser generalista en 3D? ¿Cómo va a saber de texturización 3D? ¿Cómo va a saber de efectos especiales? ¿Vale? Vamos a hablar de un video que hice en el pasado que tiene un porcentaje de dislikes muy grande ¿Y qué vamos a hacer en este video? Retratar aquellas personas que se metieron conmigo en ese momento y también otra vez por supuesto a Sassel Bien Hoy lo que vamos a hacer es esto ¿Vale? Vamos a leer lo que es el artículo de 3D Juegos y si a algo le falta lo que sería este artículo pues nosotros lo extendemos un poquito más con el conocimiento que yo tengo sobre el asunto de la industria del videojuego el modelado la optimización los efectos especiales del cine lo que sea ¿Vale? Hoy vamos a extenderlo si requiere leer este artículo y el artículo requiere que yo tenga que extender lo que son mis palabras para que vosotros podáis llegar a entenderlo más aún ¿Vale? Ya sabéis que en este canal lo que hacemos es dedicarnos al mundo de los videojuegos hablar y de vez en cuando hacer algo un poco más didáctico para que vosotros lleguéis a lo que sería comprender un poquito más de lo que os gusta ¿No? De lo que son los videojuegos etcétera ¿No? Que no solo son jugar a videojuegos también nos gusta a mucha gente que por ejemplo vosotros si a lo mejor no comprendéis dentro del mundo del diseño 3D de la programación etcétera si no entendéis de esto pues seguramente simplemente sois curiosos y decís ¡Hostia! Pues esto ¿Por qué pesa tanto? ¡Hostia! ¿Por qué esto se funciona de esta manera? Pues en este canal también explicamos todo este tipo de cosas de vez en cuando y como no viene bien lo que es retratar a una persona que realmente no le gusta los videojuegos o realmente no entiende de videojuegos o una persona que se ha quedado estancada en años mucho más atrás ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer hoy es retratar otra vez a Sassel y retratar a todos aquellos fans aférrimos que se creyeron la palabra más de un tío que no entiende que de un tío que sí que entiende ¿Vale? Vamos a hablar más específicamente sobre este video de aquí ¿Vale? Que tiene un porcentaje de dislikes bastante grande Es un video que tiene prácticamente 3 años El 6 de diciembre de 2017 ¿Vale? 541 me gusta 440 dislikes Bien Vamos a retratar a esos 440 dislikes de todas aquellas personas que se creyeron más las palabras de una persona que tiene 300.000 a una persona que en aquel momento tenía unas 100 o 200 suscriptores Pero bueno ese video tenía bastantes visualizaciones tenía 13.699 13.700 visualizaciones Así que nada gente vamos a leer el artículo de 3D Juegos y yo también os voy a mostrar ciertas cosas que también os gusta que abran los programas 3D y para que vosotros entendáis un poquito más del asunto Así que nada gente vamos al artículo en concreto que es este aquí ¿Por qué los videojuegos actuales ocupan mucho más espacio en nuestro disco duro? Nuestro reciente viaje alrededor de algunos de los momentos clave del PC y los rumores que surgieron en torno a posibles sistemas de almacenamiento externo para la futura PlayStation 5 nos ha ayudado a recordar el gran número de aumento de espacio que consumen los videojuegos actuales Tomando como referencia las consolas de Sony y PlayStation 2 que almacenaban los subtítulos en lo que serían los DVD Directamente tú en la PlayStation 2 cogías el DVD lo enchufabas y a jugar lorete Muy bien Los modelos de PlayStation 3 se establecen entre los 80 y 250 GB de almacenamiento interno mientras que la actual PlayStation 4 su mayor consola la consola más potente pues tiene 2 TB debido al creciente aumento del tamaño de los juegos de su catálogo Como hemos llegado a esta situación Hoy queremos arrojar luz a este asunto comentando por qué ha aumentado nuestro tamaño en los videojuegos Bien Muy bien 3 de juegos una buena introducción a lo que sería por qué pesan tanto los videojuegos O ahora sí que os lo vais a creer Dislikes Ahora sí ¿No? Los sospechosos habituales Es fácil encontrar una correlación entre el aumento del tamaño en gigas de los videojuegos actuales y el aumento del tamaño del contenido de estos Del mismo modo la evolución gráfica de estas obras es obvia Y parece sencillo justificar la pregunta planteada en el primer párrafo con la afirmación Los videojuegos simplemente se han hecho más complejos Bueno Esto no es así Que un videojuego se vuelva más complejo en cuanto a mecánicas en cuanto a programación porque los videojuegos hoy en día puedes hacer muchas más posibilidades en lo que sería actuar con el entorno no quiere decir que tenga que pesar más un videojuego porque la programación es algo ínfimo en cuanto a espacio que ocupa en un disco duro La programación es algo ínfimo es código El código es texto Por así decirlo para que vosotros lo lleguéis a entender Bueno al fin y al cabo el código es texto Bien Esta frase puede ser muy cierta pero a ver un motivo por el cual juegos como el reciente Jedi Fallen Order ocupa 55 GB como el Dead Stranding y el Red Dead Redemption que ocupe a 155 GB La respuesta se oculta en los sospechosos habituales de la ceba de Gigabyte de los videojuegos actuales las texturas los polígonos y los archivos de audio y vídeo Muy bien 3 de juegos seguimos De verdad pesan tanto los videojuegos tomando como referencia el primer elemento nombrado en el apartado anterior las texturas el aumento de su calidad es uno de los principales culpables de su enorme tamaño Aquí ocurre algo muy interesante dentro del tamaño del peso de las texturas y va correlacionado con lo que sería la definición de los polígonos de un videojuego vamos a ver tú no es lo mismo tener un personaje de resolución media al tener un personaje de resolución alta si tu personaje cuanto más polígonos tengas más definición se va a ver el personaje en sí pero claro lo que no podemos hacer es que si nuestro personaje tiene miles y millones de polígonos lo que no podemos hacer es que sus texturas sean una puta mierda cuanto más polígonos tengamos en un personaje más definición de texturas vamos a tener que ponerle a lo que sería ese modelo en base así que nosotros si tenemos un Kratos en super alta resolución vamos a hacer que sus texturas de personaje también estén en super alta resolución ¿vale? para que bueno para que se vea muchísimo mejor lo que serían la calidad los poros etcétera 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 ¿no? bien durante la pasada generación lo habitual era trabajar en texturas Full HD ¿vale? 1024 x 1024 no os confundáis no lo mismo una textura en un videojuego ¿vale? o sea no correlacionéis que el Full HD tiene que ser 1920 x 1920 ¿vale? Full HD en textura puede ser 1024 x 1024 bien cuyos pesos giran en torno a los 80 a los 8 MB ¿vale? un bueno algo específico que bueno puede llegar a pesar un poquito más un poquito menos dependiendo de la densidad de colores que tenga esa textura en sí ¿vale? si un personaje tiene una textura HD y esa textura HD tiene mucha información de colores más va a pesar la textura no es lo mismo una textura Full HD en blanco o con dos colores que una textura Full HD con muchos colores donde represente pues varios elementos de lo que sería ese modelo en sí ¿no? bien sin embargo actualmente no es es muy habitual encontrar juegos cuyas texturas vanilas son de mayor densidad las texturas vanilas son las texturas por defecto del videojuego ¿vale? luego hay gente que se dedica a hacer modificaciones de las texturas de dichos videojuegos y las texturas son de mayor calidad porque bueno le han hecho una modificación ¿vale? o están las texturas vanilas y luego la descarga de texturas 4K ¿vale? bien que son de 2438 por 2048 píxeles y peso en muchas cosas en muchos casos incluyendo la alta resolución entre los archivos de juego por lo que en la habitual encontramos texturas que superen los 20 megas de tamaño en títulos actuales ¿vale? estamos hablando de textura a textura en un personaje completo su textura completa ocupa 20 megabytes en Kratos hay varias texturas por ejemplo está la cabeza para arriba está el cuerpo están los tatuajes está la bombacha que lleve está el hacha está todo ¿no? todo dentro de ese mismo personaje hay muchas texturas alrededor ¿no? está bueno lo que le cuelga la no sé qué no sé cuánto hay muchas texturas dentro de un solo personaje ¿vale? entonces cada textura va a pesar su tamaño bien entonces seguimos por poner un ejemplo real el peso en nuestro PC del Final Fantasy 7 eh sí no el 7 no X 15 ¿vale? Final Fantasy 15 es uno de de 83 gigabytes ¿vale? o sea 83 putos gigas ¿vale? 83 gigas del juego vanilla ¿vale? del juego vanilla de texturas vanilla ¿vale? ya pesa el juego 83 gigas si a esto nos queremos descargar lo que son las texturas 4K 4096 por 4096 va a pesar 63 gigas más o sea que los videojuegos con texturas 4K de pasar de 83 va a pasar a 149 gigas ¿vale? solo en texturas o sea va a aumentar un tamaño de 63 gigas más por tener resoluciones más altas en cuanto texturas a lo que se refiere teniendo en cuenta el creciente número de elementos únicos que contribuyen a aumentar el nivel de detalle de nuevos videojuegos o sea vamos a ver dentro de un videojuego hay muchos modelos 3D alrededor hay yo que sé tuberías papeleras ventanas árboles no sé qué no sé cuánto y cada cosa tiene su textura independiente o sea aplicar todo eso a cada textura va a pesar mucho más lo que sería el videojuego y claro hoy en día un videojuego de esta generación hay más elementos en pantalla que las consolas de anterior generación ¿qué es lo que lleva aquí? que por ejemplo Nintendo Switch en potencia llega a ser una Xbox 360 una Playstation 3 un poquito inferior o sea que sus texturas y todo eso están relacionadas con la generación pasada y no la generación de hoy en día ¿vale? así que es normal que un videojuego de actual generación pese muchísimo más que un juego de actual generación de Nintendo Switch porque la Nintendo Switch son texturas de la pasada generación ¿vale? teniendo en cuenta el creciente número de elementos únicos que contribuyen al nivel de detalle de nuevos videojuegos es normal que su peso suba cada vez más esto también se aplica al resto de elementos de cada juego los polígonos son más complejos los archivos de audio más nítidos y fieles y los vídeos se han renderizado a mayores resoluciones por suerte hay medios para mitigar este problema ¿vale? ¿qué se refiere a esto? hay videojuegos que pesan muchísimo simplemente por el hecho de que los vídeos que cuando tú ves una cinemática están hechas ya de por sí ¿vale? ya están creadas pues en otro archivo ¿vale? y eso luego lo que el videojuego pues lo expone ¿no? no es lo mismo un archivo de vídeo que un archivo o sea un archivo no o una escena renderizada en tiempo real lo que sería la cinemática si la cinemática está hecha en tiempo real el videojuego ocupa menos porque no es un archivo de vídeo lo que le metemos a esa cinemática sino es una programación de una escena de una cinemática dentro del videojuego ya programada pero que funcione en tiempo real con lo que te ahorras los gigas que ocupe el video de la cinemática ¿vale? videojuegos como el Call of Duty de hoy en día el Modern Warfare sus cinemáticas hay algunas que están hechas en tiempo real y otras que no las que no están hechas en tiempo real son las cinemáticas CGI que están súper bien hechas que parecen ultra realistas prácticamente fotorrealismo ¿no? pues esas cinemáticas ya están hechas en otros programas como el Maya luego renderizadas y luego ese archivo que pesa un huevo lo suben al videojuego vosotros os voy a poner un ejemplo bastante sencillo imagínate te compras una película Blu-ray ¿qué pesa esa película Blu-ray? un huevo ¿vale? ¿por qué? ¿por qué pesa un huevo? porque a pesar de ser Full HD tiene un virrate muy alto para que no se vean píxeles en lo que sería ese vídeo con la consecuencia de que ese vídeo va a pesar un huevo pues imagínate un formato de esas características de un minuto y medio en un videojuego pesa un huevo no va a pesar lo mismo que una película porque una película llega a pesar llega a durar dos horas y pico pero un videojuego a lo mejor entre cinemática y cinemática al final son media hora de cinemáticas ¿vale? entonces pesa muchísimo esos archivos de vídeo si nosotros lo hacemos con el motor gráfico propio del videojuego y lo hacemos en las cinemáticas en tiempo real pesa menos si lo hacemos en archivos de vídeo pesa más ¿vale? bien seguimos antes de nada os voy a enseñar algo para que vosotros entendáis lo que puede llegar a pesar lo que sería un personaje por ejemplo del Good of War ¿vale? yo aquí tengo esto ¿vale? tengo esto de aquí ¿vale? que esto es el archivo real del personaje Good of War ¿vale? bien tenemos sus texturas ¿vale? ¿queréis ver lo que pesan las texturas de Kratos del personaje Kratos? ¿queréis ver lo que pesa solo las texturas? ¿vale? solo estamos hablando de las texturas las texturas del personaje pesan 252 megabytes luego pueden haber cosas como la compresión de archivos dentro de un motor gráfico ¿vale? y tú las texturas las das comprimidas y luego las va abriendo en tiempo real con la consecuencia de que llegan a pesar menos ¿vale? pero esos son términos de programación las texturas base normales que hay videojuegos que no las comprime y directamente las lanzan así ¿vale? que están hechas en Direct Draw Surface ¿vale? no es JPG ni nada por el estilo pues pesan 252 megas aquí tenemos pues todas las texturas que llega a tener Kratos ¿vale? todo esto son texturas del personaje de Kratos ¿vale? pues fijaros los ojos ya solo ellos pesan 128 kilobytes no sé qué no sé cuánto pesa no sé cuánto 341 este que tiene más información pues pesará un poquito más 512 no sé qué no sé cuánto ¿vale? y están hechos en un formato de compresión ¿vale? que es Direct Draw Surface ¿vale? no es JPG ni PNG ¿vale? bien bueno aquí lo podéis ver DDS ¿vale? que es Direct Draw Surface que es algo que se utiliza mucho en lo que sería la industria del videojuego este tipo de compresión que la hizo Microsoft ¿vale? para lo que sería el Direct X7 ¿vale? es un formato de compresión para que la tarjeta gráfica pues resulte más fácil cargar las texturas y a pesar de que estén comprimidas se vean muy bien ¿vale? entonces todo todo lo que sería mira mira estos son no sé si creo que son lo que se pone aquí Kratos ya directamente esto ya pesa 10 megas 10 megas lo que tiene aquí Kratos el brazalete ese de cuero ya pesa la cara de Kratos ¿qué pesa? vamos a ver la información la cara de Kratos ya pesa en otros 10 megas o sea todo esto de aquí todo esto todo esto de aquí ya pesa 149 megas ¿vale? y luego están las texturas detalladas lo no sé qué lo no sé cuánto ¿vale? ahora mismo mira se me va a petar un poco esto porque el archivo que voy a abrir es bastante pesado ¿vale? es la escena de Kratos y bueno me vais a ver petado ¿vale? me vais a ver petado porque esto pesa mucho lo que sería bueno es una escena ya bien hecha o sea lo que sería la presentación cómo presentarían el personaje para que los serían los diseñadores o los que los senior dieran el visto bueno y lo presentarían en este tipo de formato con el marmoset tool bag ¿vale? pues aquí podemos ver a Kratos o sea se mueve mucho o sea va muy ralentizado simplemente por el hecho de la iluminación ¿vale? y aquí podemos ver a Kratos lo que bueno cómo se ve bien esto es como lo veríamos en Playstation 4 muy bien ahí tenemos a Kratos y vemos que el archivo solo de Kratos ¿vale? vamos a ver lo que pesa Kratos directamente Kratos pesa 288 megas ¿vale? un personaje un personaje principal pesa 288 megas muy bien muy bien pues nada seguimos la compresión como aliada indispensable para aliviar el peso de los archivos de nuestro juego los desarrollos apoyan en diferentes métodos de compresión para elementos como el audio video o las texturas siguiendo las telas de nuestro anterior ejemplo volveremos a las texturas las texturas son imágenes de mapa de bits aplicadas sobre un objeto como imágenes que son pueden comprimirse en diferentes formatos para que para que perdiendo más o menos calidad en el proceso pasen ocupen menos espacio lo que sería nuestro disco duro una textura 4K puede pesar de 32 a 64 megabytes pues las texturas que acabamos de ver de Kratos no son ni 4K y ya hemos visto que solo la cabeza pesaba 10 megas o sea todo el cuerpo pesa un huevo imagínate Kratos en 4K lo que son las texturas ya es que sería una locura se trabajan en un formato de compresión o PSD o JPG pero lo que más se utiliza hoy en día es DDS ¿vale? que a lo mejor lo dicen o lo mencionan el problema de compresión extrema es que dependiendo del tipo usado deshacer el proceso es costoso en recursos una imagen JPG debe ser decodificada a través de la CPU antes que la GPU pueda usarla y en ella la compresión no tendrá efecto por lo que sería demasiado lenta al usarse en videojuegos o sea ¿qué quiere decir con esto? que la carga de la textura sería lenta a la hora de representarnos en el videojuego o sea nosotros estamos jugando y realmente vemos una textura borrosa y decimos ¿cómo se ve esto? eso es porque la compresión directamente va a la CPU y luego la pasa a la GPU ¿vale? y la GPU ya sabemos que es más veloz que una CPU bien en vez de eso se usan técnicas de compresión en tiempo real que suelen depender de forma directa a la GPU o sea que la GPU se encargue directamente de lo que sería la compresión de la textura para representarla dentro del videojuego y nosotros poderla verla en tiempo real directamente sin tener carga de texturas ¿no? y en ella la compresión no tendrá efecto por lo que sería demasiado lenta para usarse en videojuego donde hay cientos de elementos distintos en pantalla y se premia la velocidad a la fluidez ¿vale? en vez de eso se usan técnicas de compresión en tiempo real que suelen depender de forma directa a la GPU muchas giran en torno al mismo mid mapping y formatos de compresión como DXTC normalmente DXT1 y DXT5 bueno estos son unos formatos que se utilizan mucho y otros que es el DDS ¿vale? que es el Direct Draw Surface de Microsoft ¿vale? su uso es muy extendido en videojuegos y se llevan utilizando varios años ¿vale? pues esta es una solución que ellos han investigado que es la que se utiliza a la hora de comprimir texturas y todo eso yo conozco más la DDS e incluso la JPG también se llega a utilizar en videojuegos para poder bueno cargar y todo eso hoy en día la JPG también se utiliza bastante porque la velocidad de las tarjetas gráficas de la CPU ya es mayor y puede cargar las texturas en tiempo real ¿vale? bueno aquí podemos ver lo que es la transformación la velocidad de transferencia y la resolución ¿vale? lo que es bueno pues esto ¿vale? es que si me profundizo en esto no vais a entenderlo ¿vale? fuera de las texturas se encontraban formatos de audio como el OGG ¿vale? es bastante extendido el OGG la pre-rendización de videos en calidades más asequibles todas esas técnicas están dedicadas a bajar el peso de conjunto de los elementos de cada proyecto hasta unos estándares aceptables ¿vale? para que el videojuego no llegue a pesar tanto de todas formas si tu video está en H.265 H.264 y quieres que no haya ruido en lo que sería la imagen de video a pesar de estar comprimido va a seguir ocupando bastante espacio 500 300 600 1 giga y pico lo que sería el formato de video aunque esté comprimido ¿vale? bien el problema del tiempo si bien la compresión es una herramienta útil de cara a disminuir el tamaño de los videojuegos actuales los creadores tienen que lidiar con problemas mucho más prioritarios a lo largo de su desarrollo la correcta compresión o optimización de los diferentes elementos del juego pueden requerir de un tiempo del que el de los desarrolladores no dispone mientras que en otros casos es directamente imposible o ineficiente caso de Tintas of Fall realizar esta labor también entran en juego otros factores que ayudarán al aumento del peso de cada título como el contenido descargado del juego bueno el contenido descargado ya tenemos en cuenta que es lo mismo ¿no? más modelo más textura más no sé qué más no sé cuánto o sea lo mismo que un videojuego simplemente más pequeño ¿no? el contenido descargado y por eso aumenta más lo que sería el tamaño pero al fin y al cabo es como un videojuego ¿vale? o tener que lidiar con diferentes localizaciones de un mismo título todos estos dilemas no están establecidos hasta la última frase del desarrollo del videojuego que suelen coincidir muy cercanas a su lanzamiento todo ello implica que no suele tardarse mucho margen de actuación para realizar estos trabajos de forma intensiva y no acaba ahí la cosa antiguamente el estado del juego se mantenía tal y como era después de su lanzamiento con alguna excepción puntual o sea que normalmente el desarrollo antiguamente como iba funcionando todos los archivos se exponían lo que sería en el juego ya sea a través de parches y arreglos o directamente mediante contenido descargable si además tenemos en cuenta que una diferencia de unos cuantos megas o gigas no supone ningún problema para los sistemas de armazamiento actuales tenemos el cóctel perfecto para el tamaño de los videojuegos que no deje de crecer ante una situación como esta es muy difícil justificar un retraso de varias semanas en un videojuego solo para disminuir lo que sería el tamaño de la descarga del videojuego me quiero comprar el videojuego joder pesa 80-90 gigas me cago en la hostia los desarrolladores están comiendo la cabeza como podemos comprimir esto aún más como lo podemos comprimir aún más 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 pero no podemos comprimir muchísimo porque si lo comprimimos muchísimo esta textura a pesar de ser 4K se va a seguir viendo mal entonces que formato utilizo para poder comprimir estos archivos de audio vídeo no sé qué no sé cuánto que sigan manteniendo más o menos la misma calidad que el formato madre y que se vea bien y que aún así siga pesando menos el videojuego o sea fijaros la comedura de cabeza para los desarrolladores tener que comprimir el videojuego y que siga manteniendo más o menos la calidad que ellos tenían prevista mientras mediante ellos estaban desarrollando el videojuego ¿vale? entonces pero a consecuencia de ello el tiempo que deben esperar durante las mismas se ha disparado muchos desarrolladores se han quedado quejados de la falta de cuidado en este aspecto por parte de las productoras y destruidoras así como la ausencia de herramientas para realizar esta labor de forma eficiente y adecuada hasta que consigan anteponerse a esta situación nos tocará seguir viendo cómo crece el tiempo de descarga antes de poder jugar nuestro videojuego siguiente gran videojuego favorito ¿vale? bien hemos leído por qué pesan tanto los videojuegos y si vosotros queréis ver mi vídeo ¿vale? mi vídeo antiguo de 2017 que fue el primer que dedicase a Shell os explico un poquito más también de optimización de cosas que hacen también que el videojuego pues ocupe menos o que esté mejor optimizado y todo ese tipo de detalles aquí hemos visto que en este artículo que ellos han informado por qué pesan tanto los videojuegos hemos corroborado también muchas de las palabras que yo dije incluso en mi vídeo está mucho más extendido ¿vale? que dura media horita más o menos ¿vale? hemos visto como Kratos el fichero de Kratos pesa tanto en lo que sería en la videoconsola ¿vale? imagina está Kratos está su hijo están los enemigos está el no sé quién está el no sé cuántos y luego el videojuego Good of War imagínate si las cinemáticas hubiesen sido ya hechas y luego puestas en el juego o sea en formato vídeo hubiese ocupado la hostia menos mal que las cinemáticas están hechas en el Good of War en tiempo real así que nada gente hemos visto y hemos corroborado como los juegos pesan tanto en un hoy en día y de todas formas os digo el día de mañana seguirán pesando más y más y más a no ser que haya alguien que descubra un tipo de codec un tipo de compresión que comprima muchísimo y que la información sea más o menos la misma a la que teníamos de casa ¿vale? así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo y nada más nos vemos en el próximo vídeo un abrazo gente y hasta la próxima chao